Música Estamos en la entrevista de la semana en Panorama Informativo, nos acompaña don Eduardo Galero, él es el coordinador del Departamento de Fomento Productivo de la Municipalidad de Vicuña para dialogar de diversas temáticas, especialmente lo relacionado a la emergencia, la sequía y la entrega de bonos también que se van a generar durante esta semana. Primero que todo, saludarte Eduardo, perdón, darte la bienvenida a Panorama Informativo. Gracias Cristian. Bueno, encantado de estar aquí, siempre he estado en la radio, la verdad es que la televisión es un medio que tiene bastante alcance en Vicuña y hemos considerado incluso la opinión de muchos de nuestros usuarios del programa que nos están viendo y que aprovecho de mandarle respetuosos saludos a todos ellos que están en sus casas y en sus trabajos. Además salimos por redes sociales y también por la radio a través de este programa, así que estamos tratando de llegar a todos los lugares por este multimedia que tenemos aquí en la Municipalidad de Vicuña. Eduardo, primero que tengo que consultarte, estuviste este día martes en una reunión con el ministro de Agricultura que estuvo en Ovalle, Antonio Walker. Cuéntanos un poquito con respecto a qué se trató y si hay algún anuncio que tengan que saber nuestros pequeños productores y crianceros de nuestra comuna Vicuña. Sí, la verdad es que hubo una reunión del presidente de la Asociación de Municipios Rurales en Santiago con el ministro de Agricultura el día lunes, donde ellos iban a exponer su situación provincial principalmente respecto a la condición en que estaban los crianceros. Además fue a informar cierta situación que se dio con las venanadas hacia Argentina, que generalmente la gente que está con sus ganados en la provincia del Limarí y del Choapa, principalmente ellos van hacia las venanadas de Calingasta en Argentina y se vieron con la sorpresa de que ya muchos habían iniciado el éxodo hacia allá y se encontraron con que el gobierno argentino había limitado las fechas para ingresar a su territorio y por lo tanto plantean una reapertura en el mes de diciembre y no en noviembre como ellos estaban acostumbrados. Entonces se genera también una especie de situación complicada respecto a la estadía de los crianceros que van en la subida y el tema de la alimentación propia del ganado. Aparte de la información que ellos llevaban, la gran cantidad de cabezas de ganado muertas, digamos, por la crisis de la carencia de alimentos. Y principalmente esta reunión la verdad es que me pidió de sorpresa porque el alcalde la verdad es que no pudo asistir, por lo tanto me pidió que fueran en su representación hasta el día de ayer. Y por un lado se planteó por cada uno de los alcaldes que estaban presentes, que estaban en su mayoría, la contingencia nacional, se habló también con el ministro de Agricultura, la situación y lo que se estaba haciendo en cada una de las comunas a través de la gestión municipal con el tema de la sequía. Y por supuesto que se habló también de la búsqueda de nuevos aportes o de nuevas losas presupuestarias para abordar la sequía. La verdad es que se han hecho esfuerzos regionales y nacionales para poder entregar algunos recursos que vayan en beneficio principalmente de los crianceros y de los pequeños agricultores, pero sí se pidieron más recursos. Por ejemplo, los crianceros del Valle del Elqui o de la provincia del Elqui en general no hacen veranada en Argentina porque están a más de 50, más de 100 kilómetros prácticamente de donde están las veranadas en Argentina. Por lo tanto, el costo que significaría ir para allá, trasladarse y la estadía es mucho más oneroso que quedarse en Chile. Por lo tanto, gran parte de los crianceros de la comuna de Vicuña, de Leyera y de Paihuano hacen veranada, pero la cordillera es chilena, por el lado chileno. Y ellos están siempre reclamándonos de que les falta un poco de ayuda estatal respecto a que ellos necesitan también un aporte para poder trasladar sus ganados a las veranadas, para poder mantenerse también. Y especialmente en esta condición de escasez, la cordillera también tiene poca vegetación, por lo tanto, se está pidiendo recursos para poder entregarle alimento para el ganado también. Perfecto. Eduardo, por lo pronto, este día sábado hay planificado lo que es una entrega de ayuda. Cuéntanos de qué se trata. Esto viene generado de antes. Es verdad, no tiene que ver con esto que se creó durante últimas semanas. Exactamente. Los alcaldes estuvieron pidiéndole a la Intendenta y al Gobierno Regional desde el principio de año el apoyo para generar una instancia de emergencia en la región a través del decreto de emergencia por sequía. Por lo tanto, a través de la distribución de un porcentaje del presupuesto nacional, ellos a través de algunas instancias han puesto en la región un aporte para ir en ayuda inicial para las familias que están sufriendo este embate, digamos. Y a través de la Intendencia, que es el ente operativo del Gobierno Central, ha distribuido en los municipios una cantidad de dinero para que a disposición del municipio se puedan comprar lo necesario para resolver el tema de la sequía. Y se nos planteaba, digamos, la posibilidad de comprar cajas de alimentos, que fue bastante cuestionada, porque decían, es raro entregar en esta época cajas de alimentos. Pero la verdad es que cuando la gente está sin un proceso productivo, generando ingresos, la verdad es que una ayuda como esta, de carácter social, tiene mucho significado y es muy agradecido y la verdad es que la gente lo está esperando. Y también se aborda a través de estas losas presupuestarias la compra de alimento para ganado y algunos insumos especialmente para la condición de tenencia de agua potable o de almacenamiento del agua para las majadas, principalmente. Eso se realiza el día sábado. ¿En qué lugar? ¿A qué hora? Estamos planificados y trabajando actualmente para hacer la entrega de esta caja de alimentos. Hay inscritos alrededor de 243 crianceros, 73 pequeños agricultores en condiciones de vulnerabilidad y alrededor de 34 familias rurales también que están bajo esta condición. Por lo tanto, se va a hacer una entrega el día sábado 9 a las 10.30 de la mañana. Comenzamos nosotros con el trabajo operativo en el Estadio Techado de Vicuña que es el recinto que queda inmediatamente al lado del terminal de buses. Por lo tanto, es un lugar con fácil acceso. La gente que viene desde lugares más lejanos también se ha considerado reservar el estacionamiento de las calles aledañas para que puedan estacionarse y puedan llevarse con normalidad, digamos, esta ayuda que se está entregando este día. Estamos grabando con Eduardo Galeno. Él es el coordinador del Departamento de Fomento Productivo de nuestra Municipalidad de Vicuña conversando en un primer término con respecto a la ayuda hacia crianceros y pequeños agricultores en nuestra comuna que es parte del área que ustedes trabajan. Pero también hay otros procedimientos que ustedes llevan a cabo. De hecho, hay inversiones también que se llevan a cabo a través de la unidad. Exactamente. Tenemos, por un lado, el convenio con la Intendencia para abordar una cantidad de mano de obra a través del programa de ProEmpleo que se ha ido disminuyendo en la comuna y en varias comunas de la región y que también estamos haciendo manifiesto nuestra solicitud al Gobierno Central y Regional para que se puedan ampliar los cupos. La verdad es que desde un principio comenzamos con una capacidad de absorción de mano de obra de alrededor de 100 personas, bajamos luego el año siguiente a 80, fuimos bajando a 60, 30 y actualmente estamos quedando con 10 personas. Chuta. Entonces, el presupuesto se ha ido en bajada estos últimos años y la verdad es que estamos abocados en hacer ver también a las autoridades regionales de que realmente es una necesidad sentida y necesaria para resolver estas condiciones de baja empleabilidad. Todo viene respecto a la sequía por falta de lluvia también porque la verdad es que mucho del acceso al trabajo en la comuna nuestra tiene que ver con la agricultura, tiene que ver con el autoempleo a través de los cultivos, tiene que ver con el tema laboral de autoconsumo también en los lugares más apartados. También tenemos otro programa que es un convenio con el Instituto de Desarrollo Agropecuario, el INDAP, donde se hace un trabajo mancomunado entre el municipio y los aportes que hace el INDAP a través de proyectos y el programa mismo de asesoría técnica en la cual estamos abordando a un universo de alrededor de 250 pequeños agricultores acá en la comuna a través de los programas PRODESAL y el programa PADIS donde ellos han ido adquiriendo ciertas condiciones de conocimiento en una primera instancia a través de la asesoría técnica y han ido adquiriendo también implementación y maquinaria a través de algunos proyectos que se establecen durante el año. Estamos bordeando este año alrededor de los 181 millones de pesos para este tipo de proyectos. Son tan variados, no te los voy a nombrar, pero la verdad es que vienen desde articulación de proyectos de riego intrapredial, la adquisición de maquinarias y herramientas y también en algún momento se entrega un fondo de apoyo inicial para que ellos puedan desarrollar su actividad de manera constante. Eduardo Galeno, sin duda una cantidad de temas que se pueden tocar con respecto a lo que es esta unidad de fomento productivo. Se nos pasó rápidamente lo que es esta entrevista, pero desde ya le dejaba invitado para una próxima oportunidad para seguir dialogando, aprovechando esta contingencia también con respecto a esta entrega de ayuda para este día sábado, pero sin duda hay temas que quedaron para seguir dialogando en un nuevo panorama de informativo. Sí, se nos queda todavía muchas de las áreas que tienen que ver con el aspecto laboral, la oficina O.M.I.L. por ejemplo y la propia oficina de fomento productivo, que también tenemos ciertas articulaciones con instituciones y algunos fondos concursables que están durante el año aplicándose y poniéndose en conocimiento a través de nuestra dependencia. Desde ya, obviamente, he invitado nuevamente al panorama informativo para que nos cuente también el desarrollo de esas áreas a través de esta unidad del Departamento de Fomento Productivo de nuestra Municipal de Guilherme. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Nos vemos que un ratito.